Música Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tomante yo fui Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tomante yo fui Ven a mis brazos, moreno, ven, cuando sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón Música Una araña que teje en el viento me ha dicho cantina, te debo de amar Una araña que teje en el viento me ha dicho cantina, te debo de amar Ay, amémonos como los peces debajo del agua y te saben amar Ay, amémonos como los peces debajo del agua y te saben amar Cuando un hombre toma sus licores es que sus amores los van a olvidar Cuando un hombre toma sus licores es que sus amores los van a olvidar Se dirige con gran sentimiento y hacia la cantina y se va a emborrachar Se dirige con gran sentimiento y hacia la cantina y se va a emborrachar Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tomante yo fui Ven a mis brazos moreno, ven cuando sufro yo por tu amor mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón Tengan canciones que ando contento Para aliviarme de un sentimiento Quiero que toques mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma traigo yo un hueco De una creencia que me trae chueco Choque en la copa Ahora que hay modo De al fin y al cabo que importa todo Aunque me apriete Muy fuerte el cincho De puro gusto hasta relincho Pues los amores Que me entretienen Como las olas del mar Van bien Ando contento Se los repito Y traigo ganas de echarme un grito Porque la ingrata No se me olvida Cuando me tocan Mi preferida Os amores del invierno P Gina P Gina P Gina